Lo que me orgullece hoy en día, vine a este lugar de repente, es que hay posibilidad para poder trabajar y realmente me recibieron súper bien. Cuando necesité estuvieron ahí. Hay algo que no me enorgullece, que es realmente dónde estamos viviendo, que no es adecuado para realmente una persona vivir. Nuestro problema principal es el agua y la luz. Aquí tengo vecinos que son chilenos, haitianos, peruanos. Todos tenemos la misma situación, estamos en el mismo problema.